Hoy reaparecieron Mike y Karen Fonseca, los dueños de la camioneta con la polémica calcomanía que insulta con una palabra obscena al presidente Trump y a quienes votaron por él. No sólo reiteraron que no quitarán la calcomanía, sino que mostraron una nueva en la que insultan con la misma obscenidad al sheriff Troy Nils, el mismo que amenazó con imponerle cargos criminales a los Fonseca y quien terminó arrestando por unas horas a Karen, por otro caso no relacionado. Porque pensaba que nos iban a asustar para quitarlo así la bolada, eso no va a pasar, no lo voy a quitar, aunque no lo voy a quitar hasta que el precedente sale del, ya no es precedente. Los Fonseca dicen que todo esto tiene a su juicio un trasfondo político, ya que el sheriff quiere postularse al Congreso Estatal en Texas por el Partido Republicano. ¿Por qué hizo esto? Porque el sticker ya estaba bien, estaba puesto ya desde 11 meses. ¿Y por qué no más a nosotros? Porque dice el nombre de Trump. ¿Por qué no dijo algo con, distraigan unos que decía el mismo, pero el nombre de Obama? El abogado de los Fonseca dijo que estudia la posibilidad de interponer una demanda civil contra el sheriff. Todos los aspectos sugieren que el sheriff tenía la intención de violar los derechos de libertad de expresión de mis clientes. Mike Fonseca cuenta que desde que el sheriff divulgó la foto de su camioneta con la calcomanía, han recibido toda clase de amenazas e insultos. De todos los mensajes que los mandan y todo, hay unos que dicen que me van a deportar a mí para atrás. Es lo que yo quiero saber, ¿cómo? Si yo nunca me he ido a México yo, nunca me he ido a México yo. ¿Cómo me van a deportar? Es lo que quiero saber. ¿Usted es ciudadano de México? Sí, yo nací aquí. Yo nací y crecí aquí. Bueno, el alguacil Troy Niels de Texas dijo a través de un comunicado que hubiera preferido que los Fonseca reconsideraran la decisión de mantener la calcomanía, pero le quedó claro que no lo harán. Agregó que por ahora no opinará más sobre el asunto porque no quiere dar más publicidad a la calcomanía obscena.